Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra mis hermanos si por alguna razón estás resentido con tus padres hoy es el día perfecto para perdonarlos ellos necesitan escuchar de ti que a pesar de todo se hicieron cosas buenas al criarte y necesitan de tu apoyo sabes cuando nuestros padres llegan a la tercera edad necesitan mucho de nuestro apoyo así que apóyalos con tu tiempo con tu atención sin prisas ni apuros invítalos a tu casa a comer de vez en cuando dales dinero sabes es bien frustrante necesitar dinero y no poder ganarlo intelectual o físicamente el escritor mexicano alejandro orozco dijo tus viejos necesitan poco pero ese poco lo necesitan mucho de manera que si aún tiene a sus padres con vida porque no los llama ahora mismo porque no los visita y les dices cuántos los quieres pasa tiempo platicando con ellos invítalos a tu casa y disfruta de su compañía quizás tus viejos ya no pueden conducir o necesitan que los lleves al médico o al supermercado ayúdalos involúcrate más en sus vidas hazlo antes de que sea demasiado tarde y recuerda nuestros viejos necesitan poco pero ese poco lo necesitan mucho